bueno hemos venido a pescar al vellón de hecho hostia creo que están picando en mi caña porque está corriendo Dani que están las cañas acaban de picar en mi caña desde aquí quedo al coche un momento voy corriendo para allí mientras voy para allí les comento hemos venido a pescar aquí al vellón con con Dani y Edu Dani es el hermano de Edu vaya formato nuevo este de grabar mientras voy corriendo pues nada eso hemos venido por aquí a a pescar hoy mañana hay un concurso de lance de hermano y nada Edu va a venir más tarde ahora estoy con el hermano de Edu como digo me van a salir los pulmones por la boca y eso voy a ver si llego a tiempo para poder sacar el pez como veis super bien clavada con un roni cup de banana y pineapple de este color nunca de fraude ya veis que barriga que tiene que común claro que sí bueno hoy estamos pescando el vellón y nada hace un rato ha salido esta preciosidad una como un súper súper bonita es la segunda vez que pesco aquí en Madrid y la verdad que el lago me ha recibido las dos veces bastante bien hacía tres años de la primera vez y ahora tres años después aquí estamos vamos a por más las horas iban pasando y el viento junto al frío y el sol iban creando una situación de paz en la que nosotros estábamos completamente sumergidos me está recibiendo de Madrid aquí está otra carpita de este embalse más chiquitilla que la otra pero bueno la verdad que no me quejo muy bonita bueno estamos ya a mediodía momento la cosa se ha parado bastante no vemos mucha actividad pero bueno ya suele ser normal en estos peces vamos a ver si al anochecer pica algo más yo creo que sí tengo confianza no me quejo para nada es la primera vez que pesco este lago y nada y ha sacado dos peces uno bastante bueno y otro más chiquitilla así que en el momento guay mientras tanto edu pedro y mike dagnan estaban preparando las cosas para hacer el evento el día siguiente a su misma vez estaban haciendo un vídeo dando algunos consejos para mejorar tu lante dejo el vídeo enlazado en la descripción bueno estamos ya a media tarde va a empezar a caer el sol así que empieza el momento en el que si tiene que picar algo va a ser ahora es el primer día tengo dos peces ya en el bolsillo así que de momento bien vamos a ver qué nos depara el resto de días la noche se nos tiró encima pero al final danny también pudo sacar algún pez así que nos íbamos muy contentos ahora tocaba descansar ya que el día siguiente teníamos que estar a tope para el evento de shimano y bueno estamos ya por aquí he venido dentro donde vamos a hacer un poco la explicación de los carretes y un poco todo lo que tenemos que explicar el shimano están ahora haciendo la competición afuera pasa que hoy hace un día completamente diferente ayer viento seguramente va a llover así que está la cosa complicada de momento no está lloviendo así que esperemos que aguante al menos hasta acabar la parte que tenemos que hacer al exterior hemos puesto tres aros a diferentes distancias el que está más lejos es más más grande que el que está más cerca y nada los que los que no consigan meter el plomo dentro de la del círculo quedan descalificados así que vamos a ver quién es el mejor quién gana y ahora la verdad es que es complicado porque con las condiciones que hay hoy de viento y poca visibilidad no es nada fácil pero a ver a ver cómo les va por otra parte teníamos a mike tacna un mundialista en concurso de delante que invitamos a este evento para que nos pudiese dar sus truquitos a la hora delante a media mañana pedro nos dio una charla sobre mantenimiento de carretes y edu nos explicó un poco su experiencia pescando en distintos países después de eso dimos los premios del concurso delante e hicimos una pequeña comida para despedir el evento si veis que están desgastadas si veis que están muy apretadas el día terminó allí pero a mí aún me quedaba un par de días en madrid así que decidí aprovecharlos e ir a pescar buenos días hoy es el tercer día ya que soy por aquí madrid hemos vuelto otra vez aquí al vellón nos hemos movido completamente de sitio porque está haciendo un viento impresionante eso sí hace mejor día que ayer hoy hace sol hay algunas nubes y tal por ahí las montañas se ve nevando pero aquí estamos bastante guay nos hemos puesto en una récula que no da el viento estamos bastante protegidos y esperemos que los peces se metan también un poco buscando refugio por aquí mike y edu están por ahí que se han ido a echar una caña a la parte más abierta a ver si llevamos algún pez entrando o saliendo y nada vamos a ver qué tal se nos da hoy ayer ya visteis que el tiempo fue una mierda bastante viento mucha lluvia y ya como os digo hoy completamente al contrario así que en esa parte de bien sí que nada vamos a ver qué tal se da No, no, no No, 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 no El día transcurría con normalidad Aún no habíamos tenido ninguna picada Hasta que Mike decidió cambiar su caña Al poco rato esa caña Empezó a sacar ido Pues aquí tenemos a Mike Dándolo todo Una con preciosa, muy guapa Ha pesado 12-13 kilos más o menos Muy muy guapa, la verdad que nos vamos súper contentos Sabiendo que él ya tiene un pez Es pez español Así que nada, vamos a ver si durante lo que queda de día Sale algo más De momento nos vamos súper súper contentos Si algo me enseñan estos viajes Es a mantener la mente abierta Ya que en ellos Conoces a muchas personas Y cada uno con distinta mentalidad Y creo que mantener la mente abierta No solo es el primer paso Para poder crecer como pescador Sino para crecer como persona ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.